La Supermuñeca Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu mano de amor De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino La Supermuñeca Música Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Música Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Música Música Jamás podré olvidar Música Jamás podré olvidar Jamás Música Tu porno de amor De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Música Música Jamás Música 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 Jamás Tu porno de amor De día tú calor me das y en noche oscura luz que va iluminando mi camino Música Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amor Del día tu calor me das Y en noche oscura luz que va Iluminando mi camino ¡Suscríbete al canal!